La adopción o la adaptación más bien de sonido puede ser simil o similar cuando los sonidos que se incorporan son parecidos como en el caso de Simply más Mati tenemos una M más una M que se transforma en dos M ¿bien? y en este caso se da que el sonido inicial tiene más peso que el sonido final cuando se trata de nasales de hecho la nasal final el agua tiene muy poco peso al punto de que a veces desaparece bueno, la adopción de sonido es disímil cuando los sonidos son bien diferentes tenemos el caso de Sendly Mati, para decir una vez no es Sempa, es Sepa en este caso tampoco se va a decir Sempa con M no, hay una adopción disímil de sonido ¿está quedando claro? bien, si se nos ocurre algún ejemplo así quiero decirles que la dichosa ofonización es la causa de palabras ahí que de pronto tú no sabes ni qué significa he visto por ejemplo discusiones sobre Tacuba ¿qué significa Tacuba? ¿de dónde sale? ¿de dónde sale? y es que hay una ofonización ahí bastante gruesa que cambia las cosas ¿saben de dónde sale, no? ¿cuál es la...? la raíz es Clau Clau pero se te da cuenta que se ha transformado en Clap y que eso a su vez se ha hecho sonoro en Clap pues no lo traduces bueno, Tap, de hecho la adaptación de nasales las nasales son susceptibles a ofonización por adaptación y por adopción tanto símil como disímil la adaptación es el proceso más simple y consiste en cuando una raíz terminada en nasal incorpora a otra la nasal se adapta al sonido siguiente para favorecer su emisión la adaptación se dan en dos casos muy diferentes para la M y la M son diferentes la adaptación de la M es cuando una raíz que finaliza en M adquiere un término de elemento es decir, un sufijo o algo que comienza en cualquier consonante menos M o P en cuyo caso la M se transforma en N esto es regla bien es por eso, por ejemplo, que divina dualidad sen teot om teot divina dualidad om teot no om no om sino om ¿cómo se dice cuarenta? om poale om poale ahí es con M se transforma en M es decir, en el momento de pronunciar transformas esa nasal final este ¿por dónde íbamos? por acá om dos más tepet om tepet no om tepet nunca om más tlamantli om tlamantli dos cosas no om tlamantli por razones fonológicas y fisiológicas también es mucho más complejo decir om tlamantli tiene que hacer más movimiento de labio que om tlamantli dejar la nasal paladial no labial porque tlamantli lo hacen en el paladar no lo hacen en los labios digo, la ATL de tlamantli este a ver, tenemos el caso de cómic olla más chihuahua hacer olla olla no es con chihuahua sino con chihuahua ¿si? hacer ollas o hacer la farrería en general com y mazala entre es con sala nunca con sala imagínate que complejidad de sonido aquí esto es antiofónico entonces hay que ufonizar y por último tenan tenanco como ustedes saben muy bien porque todavía se usa por otro lado la N se adapta de esta manera cuando una raíz finalizada en N adquiere un término o sufijo comenzado en P o vocal la N cambia a M así que termina en N y a continuación viene un término comenzado en P o en vocal la N cambia a M este para adelantar la opulución labial para adelantarse a ese fenómeno por ejemplo senkli maocholi semocholi no sennocholi semocholi bien esa N cambia a M jamás sennocholi siempre semocholi así que no se fijen tanto en cuál es la nasal de la raíz sino en qué relación tiene con lo que le sigue ese es el fenómeno para las nasales quiero decirle por otro lado que esta palabra no sólo habla de un racimo de uva sino de cualquier racimo de cualquier cosa o un manojo de cosas poicholi es un clasificador para racimos senkli maocholi senkuali no senkuali este calpoli mappoli 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 a ver que me lee calpoli mappoli calpoli mappoli calpoli ¿qué quiere decir? vecino vecino calpoli mappoli es decir el que pertenece al lugar del calpoli este al barrio in mappoli ¿qué me lee aquí? imamau imamau ¿qué quiere decir? su hoja de papel fíjense que no es in ¿qué más? amattu para nada es in ama le quitas la tele y la sustituyes por una u con apóstol con saltillo pero de ningún modo inamau imamau ¿cómo lo pronuncias? imamau 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 este siempre son graves ¿verdad? siempre, siempre, siempre siempre son graves siempre, siempre, siempre son graves todas las que tienen más de dos siluos dos siluos o más mejor dicho aquí les puse el ejemplo de estos numerales 11, 12, 13 para que ustedes vean como la misma composición cambia en el caso de 11 la n se mantiene tal cual pero en el caso de 12 esa n cambia a m en el caso de 13 también pero en el caso de ennaui se mantiene y de hecho se arrastra ennaui con doble n ¿bien? adopción simil de nasales ¿qué cosa era la adopción simil? las dos consonantes tienen un sonido similar en ese caso de hecho podríamos decir que una consonante representa a la otra en esa composición la adopción simil de nasales ocurre cuando por incorporación conviven dos sonidos parecidos en cuyo caso el más débil mimetiza se transforma en su vecino este fenómeno se da en consonantes nasales incipantes la adopción simil es el único proceso eufónico que puede ocurrir entre nasales toda eufonía entre nasales es siempre adopción simil es obligatorio y sin excepciones siempre en estos casos no se puede exceptuar no es como otras eufonías que si uno las escoge ocurre cuando raíces terminadas en nasal y incorporan términos o elementos comenzados en nasal lo cual genera dos posibilidades si la combinación es m más m o n más n no hay modificación obviamente por ejemplo a ver ¿quién me lee esto? amoguicaste sean bienvenidos y onnaui 14 es decir si yo estoy sumando por raíces m más m no hay problema se mantiene y si estoy sumando n más n también se mantiene el problema es si sumo m más n o n más m entonces ¿qué es lo que pasa? si la combinación es n más m la n adopta el sonido de la n a fin de favorecer la emisión yo no puedo decir una nasal paladial y después una labial sin convertirla en labial no me queda más remedio que adelantar esa labial así es entonces centri manmana es semana no se enmana porque para mantener la nasal paladial yo tendría que estirar la palabra y eso justamente es lo que se trata de evitar el náhuatl clásico que la palabra se estire o sea compleja de alguna manera o un mopiki o un mopiki o un mopiki de calumnia senzontri más maiki más el posesivo e y aquí me faltó el apóstrofe senzommaye senzommaye que es el nombre del cien pies ¿qué quiere decir senzommaye? literalmente no, cien manos no que tiene cuatrocientas manos o extremidades la adopción símil de silbantes y voy a descansar un momento si tienen algo que comentar o preguntar senzommaye ¿qué quiere decir? ¿cómo? yo me acuerdo de una canción que se llamaba senzommaye senzommaye ¿qué? senzommaye no recuerdo cómo la traducen pero ¿qué quiere decir senzommaye oye pues no así de plano no a ver súbelo un poquito súbelo un poquitito ¿así de golpe? oye que sí oye también se pregunta Verónica que si al aplicar la eufonía se modifica el equilibrio del mensaje el sentido no se modifica en absoluto por la eufonía en absoluto es decir la eufonía es un recurso de expresión no tiene que ver con el sentido de las palabras no implica la menor modificación semática tampoco sí tampoco implica cambios este gramaticales ni de ningún tipo es simplemente una cuestión de pronunciación ¿y eso le da elegancia a alguien? le da propiedad le da propiedad también elegancia para las gentes pobres que no tenemos propiedades ¿cómo le haría yo si por ejemplo no me la hace la red la sexta mira esto es esto es principalmente por si se encuentran con textos escritos en los siglos 16 y 17 que no acudan a la primera traducción analicen bien porque puede que vean una traducción obvia y resulta que no es eso es otra cosa puesto que se están aplicando principios eufónicos no se trata de aplicar la eufonía en la lengua cotidiana porque creo que ni siquiera en la antigüedad se hacía la eufonía es digamos como un sabeísmo un cultismo de la lengua y entonces tiene su momento ahora al traducir los textos sobre todo cuando son cánticos o conjuros oraciones y cosas así que son con un lenguaje noble tenemos que tener eso en cuenta porque al no tenerlo en cuenta se crean traducciones fantásticas traducciones que no tienen nada que ver porque la verdad es que la eufonía puede cambiar mucho el sonido pueden cambiarlos con un judo si me sale peor si es un riesgo sobre todo con un riesgo ya sabes con un judo lo que importa es pronunciar bien este a diferencia de lo que ocurre con las nasales en el caso de las silbantes se les dificulta convivir fíjense que las nasales tienden a convivir cuando hay dos nasales que se juntan en náhuatl tú no suprimes una más bien las estiras te regodeas en las nasales dices onnawi pero en el caso de las silbantes cuando se juntan una tiende a eliminar a la otra como en el caso de mechico vamos otra vez a mechico a ver para usarlo de ejemplo ¿de qué se compone? ¿de qué raíces? mechico voy a separar los sufijos ¿más que otra raíz? si 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 cli vamos locativo co ¿qué significa mechico? luna si cli ombligo en el ombligo de la luna no tiene mucho rollo ¿dónde vienen los rollos? en que si yo escribo así me si aquí pongo apóstrofe para no acentuar para no empatar es una licencia eufónica puedo ponerlo con doble k o bien con apóstrofe k mechico ¿bien? pero no quiero hacerlo tan cacofónico pues bien en este caso la pregunta es bueno ¿dónde está esta consonante? porque aquí no se ve y si nos vamos a fijar únicamente en esta palabra la raíz no es mens sino me y cuando una raíz termina en vocal el sufijo no es cli sino tl por lo tanto la palabra no es mestli sino metl ¿qué significa metl? mechico cambia mucho las cosas es otro sentido pero si sabemos que aquí se está aplicando una regla eufónica puesto que no pueden convivir esta con esta entonces ya nos damos cuenta de por qué ese regodeo entre sol luna que es lo que significa el nombre de la ciudad sol luna ¿ven? luego la eufonía es importante para este tipo de cosas ahora bien este si la pérdida de de una de las consonantes silbantes de una incorporación oscurece el sentido del término entonces ambas se mantienen pero la primera adopta el sonido de la segunda este es un fenómeno de progresión o de recesión la primera consonante adopta el sonido de la que sigue regresión el sonido siguiente se impone al anterior hay una aplicación retroactiva del sonido si con eso no se yo me confundo constantemente que tal Juan Carlos y si hay que saber si es progresivo o recesivo porque si no imagínate bueno en este caso no hay problema porque te la comiste pero si no te la comes como saber si hay dos TS o dos SH eso también puede cambiar las cosas dime perdón pero es que no voy a pensar en eso porque me quedé aquí no tiene que ver con el maguey por decir la simple consideración de que no podemos unir esta con esta tiene que sospechar